Continúan las tareas de rescate en Indonesia tras el terremoto. Los equipos de emergencia de Indonesia continúan las tareas de rescate entre las ruinas provocadas por el terremoto de magnitud 6,9 que causó el domingo al menos 96 muertos en la isla de Lombok y otros dos en la vecina Bali. El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, su topo Purwon Grojo, afirmó que los equipos sacaron una víctima con vida de una mezquita colapsada en el norte de Lombok, la zona más afectada, con 72 fallecidos. La evacuación aún continúa con un equipo del SAR, búsqueda y rescate. Esperamos que se puedan salvar muchos, indicó Nugarojo en su cuenta de Twitter. Lea también. Tribunal Supremo de Brasil rechazó cerrar frontera con Venezuela tras orden de juez. Miles de turistas tratan de salir poco a poco de Lombok en una marea de barcos o en los aviones que van despegando con retraso del aeropuerto internacional de la isla, donde muchos extranjeros, incluidos decenas de españoles, pasaron la noche en el vestíbulo y en los pasillos. Sara, una española de 32 años, explicó a que, pese al caos inicial, las autoridades indonesias y la Embajada de España se están organizando bien. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.